En un proceso en el que vamos a ver una caída y una degradación muy grande del ingreso en la Argentina. Lamento decirte que esto va a terminar mal. Vamos a ver un proceso de destrucción de capacidad instalada. Es verdad. Industrial y de pequeña y mediana empresa. Vamos a ver un deterioro en la calidad de vida de sectores que no nos votaron. El error nuestro es pararnos con el dedo acusador y pretender decirle a la gente que se equivocó a la hora de votar. La gente no se equivoca en todo caso a la estafa. Creo que el problema es en todo caso el daño que todos sabemos que a lo largo de este año va a vivir la sociedad argentina. Por pérdida de puestos de trabajo, por cierre de pequeñas y medianas empresas, por caída de competitividad exportadora de nuestro sector productivo. Dijimos y advertimos los problemas que iba a generar la eliminación del subsidio al transporte. Esa es una falacia. ¿Qué significaba en su vida en términos de salario indirecto? Lo van a empezar a pagar a fin de marzo y en abril. Prepárense los que son intendentes para tener en sus municipios espalda para ayudar a aquellos vecinos y comercios que no van a poder pagar la luz. Y ni les cuento si se confirma el aumento del gas. Somos jodidos los argentinos, eh. Somos jodidos los argentinos, eh.